Vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar donde vamos a estar hablando de la nueva ley de protección de datos personales. Con nosotros nos acompaña Felipe Fernández. Felipe es abogado que lidera los servicios de cumplimiento legal a regulaciones sobre todo relacionadas con tecnología y delitos relacionados con el uso de la tecnología y los datos. Con él hemos estado trabajando desde hace varios años en proyectos de cumplimiento sobre todo que tienen un impacto técnico. Por mi parte Facundo Jamardo soy quien lidera los servicios de seguridad y privacidad en Iguay Chile y vamos a compartir con ustedes una visión un poco más profunda de esta nueva regulación y que implica en la práctica para las empresas para cumplirla. Así que Felipe te paso la palabra para dar inicio. Vale. Muchísimas gracias Facundo y muy buenos días a todos. Como comentó Facundo, la agenda que tenemos hoy en día es básicamente poder entender de manera lo más clara y sencilla posible en qué está el estado del proyecto de ley para luego ver ciertos aspectos generales pero sobre todo ya más particulares, empezar a conversar un poquito más a fondo sobre ciertas instituciones. Con las cuales nos sorprende el proyecto de ley y por supuesto después volver con Facundo para ver el cómo. Muchas veces nos hemos encontrado con compañías que nos dicen, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, yo eventualmente sé cuáles son los principios, yo sé cuáles son las obligaciones, pero no sé cómo en definitiva plasmar esto y es lo que vamos a ver en la última parte de esta presentación. Así que dicho eso, vamos con la primera pregunta que dice relación con, bueno, ¿en qué estamos con el famoso proyecto de ley? Sí. Y como algunos de ustedes sabrán, el proyecto de ley ya se aprobó hace un poquito más de un mes finalmente después de varios años de discusión donde la comisión mixta en definitiva que tuvo que resolver ciertos aspectos relacionados con temas donde había cierto debate, finalmente lo somete a la aprobación del Senado en el Cámara de Diputados salió humo blanco y hoy en día se está discutiendo o se está revisando ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad en definitiva de este proyecto de ley que como algunos de ustedes quizás habrán escuchado, cuenta con dos requerimientos que se presentaron, uno por parte del Ministerio Público que de cierta forma cuestiona que el proyecto de cierta forma podría afectar su independencia, si es que la agencia pudiera tener ciertas facultades para revisar qué es lo que hace o no hace, y otro requerimiento que fue presentado por ciertas asociaciones gremiales, entre ellas la que agrupa a instituciones financieras, otras a las cooperativas, que en definitiva, independiente de la opinión que uno tenga, cuestiona la constitucionalidad respecto a lo que es el tema de multa, que probablemente sea uno de los temas que fue objeto de mayor debate durante la discusión parlamentaria. Ahora, lo interesante es que el día de ayer, de hecho, la causa fue revisada en definitiva por el Tribunal Constitucional y está en estado de acuerdo. ¿Qué significa esto? Básicamente que los miembros del Tribunal ya cuentan con todos los antecedentes necesarios y suficientes para efectos de, finalmente, emitir su opinión respecto a si hay o no hay algún tema de constitucionalidad. ¿Qué es lo que dice el correo de las brujas, por decirlo de cierta forma respecto a esto? Es que no debieran haber cuestionamientos respecto a la constitucionalidad, y que, por lo tanto, después de muchos, muchos años, debiéramos tener, finalmente, un proyecto de ley publicado en el Diario Oficial este año, por lo tanto, debiéramos tener una nueva normativa que entre en vigencia en dos años más, y, por lo tanto, el año 2026 debiéramos contar con una nueva normativa. Ahora, entendiendo el dónde estamos, los aspectos generales que le comentaba, probablemente ustedes ya lo han escuchado en muchas partes, de que, básicamente, justo es una ley que supone un cambio copernicano respecto a la regulación actual, que ya es bien viejita, tiene 25 años, pero acá hay un mapeo de los temas que probablemente ustedes ya han escuchado, o sea, tenemos nuevos actores o protagonistas, va a tener una nueva agencia, tenemos un tema con las multas, hay una serie de principios, también, que, de cierta forma, orientan el cómo uno debe procesar la información personal, sea del mundo público o sea del mundo privado, tenemos un nuevo catálogo de derechos, más extenso, y tenemos también ciertos aspectos relacionados con nuevas definiciones, algunas bien interesantes, como la de datos sensibles, la voy a ver un poquito más adelante, pero, en definitiva, este es el mundo general y que, probablemente, varios de nosotros ya lo habíamos escuchado. Entonces, el día de hoy, queremos adentrarnos a temas relacionados con el título de este webinar, que dice relación con la gestión. Y para que nosotros podamos gestionar datos personales, básicamente, necesitamos entender tres cosas. El cómo yo puedo ocupar esos datos personales, que dice relación con las llaves que abren las compuertas de la información personal, que son las fuentes habilitantes, vamos a ver después una esquematización de las obligaciones. Es interesante el proyecto de ley porque tiene ciertos artículos que dice, las obligaciones son, pero nos vamos a dar cuenta de que hay muchas más obligaciones que aquellas que la ley dice que las obligaciones son, para después terminar con un tema práctico bien importante, y que probablemente aún no se le toma el peso, que dice relación con el dilema que mencionamos nosotros respecto a la información personal que probablemente todos los días muchos de ustedes están compartiendo al extranjero, y que, por las cosas que vamos a ver más adelante, tiene un impacto relevante por cómo yo hago el proyecto de ley. Entonces, dicho eso, vamos con las fuentes de legitimidad. El consentimiento, como ustedes probablemente saben, hoy en día es la llave maestra para ocupar información personal, pero es una llave que, si bien es maestra, es una llave bien pesada, en el sentido de que el consentimiento hoy en día tiene que ser expreso, y debe otorgarse por escrito, para efectos de que nosotros podamos ocupar la información. El proyecto de ley de esta forma innova en este tema, y la verdad es que, si bien amplía el cómo tiene que ser el consentimiento, la verdad es que le pone hartos apellidos, y el consentimiento ya no basta en el sentido de que uno lo recolecte, sino que además, respecto a los apellidos, tiene que ser libre, informado, específico, se tiene que obtener de forma previa e inequívoca, y resaltamos ahí dos temas relacionados con la amplitud, eso sí, del consentimiento en cuanto a que ahora puede ser, por ejemplo, tácito. Por ejemplo, estos típicos banners que uno ve a veces en ciertas plataformas donde dice, si usted sigue ocupando nuestro servicio, ¿se entiende de que usted acepta nuestra política de privacidad? Bueno, con el nuevo consentimiento, la verdad es que esto sí va a funcionar, hoy en día eso no funciona, pero bueno, no hay multa, así que no pasa nada, y se reconoce también la validez del consentimiento verbal, que también es bien importante, sobre todo para el tema de las comunicaciones, muchas comunicaciones telefónicas, por ejemplo, pero en definitiva, y raya para la suma, esto supone un desafío, los apellidos, y ustedes probablemente han visto que muchas compañías, respecto de cumplir con esto, han implementado formas más o menos ingeniosas, por ejemplo, respecto a cuán informado tiene que ser el consentimiento, y muchas veces, sobre todo en aplicaciones, muchos de ustedes quizás han visto que lo obligan a usted a leer, a leer de cierta forma, todos los términos y condiciones, y lo obligan a hacer scroll hasta abajo, uno no lee nada, bueno, o por lo menos yo, ¿se entenderá que eso es un consentimiento libre, de verdad fue informado? Una persona, bueno, va a ser algo que va a ser interesante, que es lo que dice la agencia en Chile, pero en principio, mejores prácticas, sugieren que, si bien uno tiene que poner a disposición de las personas los términos y condiciones completos, pareciera que más importante que eso es el establecer ciertos resúmenes, por ejemplo, con los temas críticos, respecto a lo cual yo voy a hacer con el consentimiento o no, es un desafío importante, sobre todo para, más que legal, probablemente para marketing, y hay una regla interesante también, que nosotros le decimos el no todo vale, donde la ley también dice, el proyecto de ley, que el consentimiento no va a ser considerado libre, ni legítimo, si es que usted anda pidiendo el consentimiento, por ejemplo, para cumplir con una obligación que no requiere procesar información personal, vamos a ver qué pasa con esta regla, no todo vale. Otra fuente de legitimidad, también bien importante, dice relación con estas obligaciones de carácter financiero o bancario, y que en definitiva dice en relación con datos socioeconómicos de las personas. Muchos de ustedes sabrán que la verdad es que el proyecto de ley no innova, no quiero decir mucho, porque la verdad es que es casi un copy-paste de lo que hoy día tenemos en nuestra querida ley, que va a cumplir 25 años, pero si hay un tema bien relevante en cuanto a que el título del proyecto de ley que regula esto habla de los datos socioeconómicos, y la definición de datos sensibles en el proyecto de ley comprende los datos socioeconómicos. Esto es un tema bien relevante para aquellos que les gustan los aspectos fintech, tiene un match esto con la ley fintech, en el sentido de que en definitiva elevamos el estándar, por ejemplo, de mi renta a un nivel de información que va un poquito más allá de un dato común y silvestre, sino que es un dato sensible, lo cual eleva los estándares para poder ocupar esa información, y eleva también muchos los estándares desde el punto de vista técnico en cuanto a la protección que yo tengo que tener de esa información. Ojo con el concepto de datos socioeconómicos. Otra fuente de legitimidad dice en relación con algo que es súper evidente para todos nosotros, que es que si es que yo voy a celebrar un contrato con alguien, pareciera que es obvio que esa persona pueda ocupar mis datos para cumplir con el contrato. El típico ejemplo, si yo compro un televisor en una tienda de retail, pareciera que esa empresa de retail puede ocupar mi dirección para llevarme el televisor a la casa. Bueno, lo que parece obvio no está en nuestra ley actual, así que venimos a suplir un vacío importante, pero que tiene harta relevancia esta fuente de legitimidad respecto a ciertos principios, como el de proporcionalidad, que es bien importante en el sentido de que en virtud de este contrato yo solo voy a poder procesar aquella información que diga relación con los datos necesarios y esenciales para poder cumplir con mis obligaciones y no cualquier cosa. O sea, ojo acá con el hecho de creer que porque yo estoy firmando un contrato o porque yo voy a suscribir un contrato, yo puedo incorporar, por ejemplo, las personas a un plan de fidelización. ¿Está eso de acuerdo con la proporcionalidad? Son temas que, por supuesto, hay que ir analizando, pero ojo eso sí con las condiciones respecto a las cuales, en definitiva, uno puede obtener información para cumplir con una obligación contractual. Lo mismo con la penalidad. Los datos que yo voy a ir obteniendo para cumplir con el contrato, llevarle el televisor a Felipe Fernández o Facundo Jamardo, en definitiva, solamente se pueden ocupar a eso, pero ojo también para aquellos que hayan leído los principios, que el principio de finalidad dice los datos, yo solo los puedo ocupar para los fines para los cuales lo obtuve, pero también abre un poco el abanico después y dice que, por ejemplo, cuando uno ocupa ciertos datos para cumplir con un contrato, uno puede ocupar también los datos para otros fines en la medida que hay una relación con los fines principales. Así que ojo ahí también que hay cierto espacio también, no para ponerse tan tan creativo, pero sí hay un espacio también para poder ocupar datos con fines que en principio uno no previó. Y tema también bien importante, súper práctico, dice en relación con que el proyecto también reconoce que en estas negociaciones precontractuales muchas veces uno entrega datos. Por ejemplo, porque estoy cotizando un seguro, finalmente no contrato. La ley reconoce que no es necesario pedir el consentimiento para efectos de procesar esa información, pero sí impone una carga bien importante si es que finalmente Felipe Fernández no contrata el seguro o el producto que sea. Y la ley obliga expresamente a esa compañía a tener que eliminar la información. Uno podrá establecer ciertos otros resguardos como obtener el consentimiento para guardar la información si es que uno lo transparenta bien. En principio sí, pero ojo con esta obligación también expresa. Otra fuente de legitimidad y que es un concepto que nos gusta mucho pero es un concepto bien en gris o jabonoso que dice relación con el interés legítimo que tiene un responsable de datos para efectos de ocupar información. El concepto de interés legítimo no está definido en la ley, en el proyecto de ley y la verdad es que es un concepto con contenido que en principio no está muy delimitado. Ahora, que no esté delimitado no significa que uno pueda hacer cualquier cosa en aras del interés legítimo y por lo menos si es que uno sigue lo que se ha dicho en la Unión Europea sabemos que el interés legítimo valida el que podamos ocupar información personal por ejemplo para efectos de medidas destinadas a investigaciones para detectar fraudes o prevenir fraudes o medidas destinadas por ejemplo a proteger nuestras redes nuestros sistemas informáticos. Sabemos que el interés legítimo aplica respecto de esto pero la extensión o ejemplos en definitiva que la agencia en el futuro nos pueda dar respecto a qué diantres es el interés legítimo es algo bien importante y dependerá de cada compañía el cuán más o menos a verse al riesgo es respecto a si es que este concepto lo vamos a ocupar para fundar ciertos usos de datos personales. Interesante que este es un concepto que exige un balance de derechos el interés legítimo como les comentaba no permite hacer cualquier cosa y siempre hay que hacer un análisis respecto a si es que este interés legítimo puede afectar o no las libertades o los derechos de las personas. Ahora tema muy relevante dice relación que está asociada con el derecho de oposición como ustedes saben todos tenemos nuestros derechos arco pero el interés legítimo tiene una particular relevancia con los derechos de oposición porque si yo fundo el uso de un dato en virtud del interés legítimo el titular de ese dato puede ir donde una compañía por ejemplo es decir sabe que dado que usted está ocupando mi dato o nombre por ejemplo en virtud del interés legítimo yo me opongo y esa empresa está obligada a cesar en el uso de esa información salvo que pueda acreditar ojo con la carga acreditar probar que los motivos legítimos que justifican el uso de esa información eran imperiosos no está definido en la ley qué es lo que es imperioso pero pareciera que no es cualquier cosa entonces ojo con este concepto de interés legítimo que nos abre ciertas puertas pero si nos sacan al pizarrón la verdad es que el adjetivo imperioso supone una carga bien relevante en cuanto a bueno qué puedo o no puedo seguir haciendo con la información ojo con el interés legítimo otra fuente la formulación ejercicio de defensa de un derecho que pareciera que es evidente o sea si yo estoy contratando a una persona y por alguna razón después nos vamos perdón el chilenismo pero las patas y el combo pareciera que es razonable que yo pueda ocupar cierta información de esa persona para efectos de poder acreditar o fundar mi posición o defensa frente a algún tipo de reclamo ahora es una fuente de legitimidad bien interesante porque se repite varias veces en el proyecto de ley está a propósito de los datos comunes y silvestres lo vuelven a incluir a propósito de los datos sensibles lo vuelven a incluir a propósito de los datos de salud o datos biométricos no lo incluyen expresamente a propósito de los datos de geolocalización o georeferenciación y otro tipo de datos pero en virtud de ciertas referencias parece una especie como de telaraña el proyecto en ese sentido si uno va juntando todas las puntas esta es una fuente de legitimidad que aplica para cualquier tipo de dato el tema práctico y relevante eso sí dice relación con los plazos de retención como muchos de ustedes sabrán los datos personales yo los puedo ocupar por cierto tiempo no está definido ese tiempo pero después de los cuales yo los tengo que eliminar la gran pregunta es bueno ¿qué pasa si yo quiero guardar esos datos por más tiempo porque me pueden demandar qué prima ustedes dirán bueno es evidente que una vez que vence el plazo de retención probablemente la acción ya prescribió nadie me puede demandar y por lo tanto yo tengo que borrarlo de acuerdo pero ¿qué pasa si alguien ejerce por ejemplo un derecho de cancelación o supresión? ¿yo estoy obligado a borrar los datos? ¿puedo mantenerlos porque no obstante Felipe Fernández si quiso salir de un plan de federalización a lo mejor me puede demandar en cuatro años? interesante en principio debía hacerse un análisis y si la ley dice que yo puedo guardar datos para defenderme uno en principio podría sostener de que es razonable guardarlos bajo ciertas medidas no obstante el derecho de cancelación otra fuente que probablemente ustedes ya estén familiarizados dice relación con la necesidad de ocupar un dato para cumplir con una obligación contractual legal perdón esto es bastante común sobre todo en materia laboral y tengan presente también eso sí que hay muchas otras fuentes la ley lista las que les comenté como fuentes principales pero hay varias otras que están a propósito de los datos sensibles y los datos de salud que esos artículos para aquellos que les guste leerse esta cuestión al final tienen un parrafito que es bien importante que básicamente dicen que aquellas razones que legitiman el uso de datos personales sensibles o datos de salud también aplican respecto a otro tipo de datos y son los que están acá que hay algunos bien interesantes sobre todo desde el punto de vista laboral que en definitiva legitiman el uso de datos no obstante no encontrarnos dentro de estas fuentes más relevantes o macros que mencionamos anteriormente ahí tenemos algunas como por ejemplo necesario para el ejercicio de derecho de cumplimiento en materia laboral la evaluación por ejemplo en la capacidad laboral de una persona también tienen su propia fuente así que ojo que el proyecto de ley todos hemos escuchado que tiene un montón de carga pero también tiene algunas cosas que nos van a permitir ocupar datos no solamente basados en el consentimiento ahora pasemos al punto 2 que dice relación con las obligaciones hay una buena noticia siempre hay que ver por las buenas noticias y la buena noticia es que la ley como varios de ustedes habrán leído es bien amistosa en el sentido de que cada artículo tiene como una especie de título que nos va diciendo sobre qué vamos a hablar en ese artículo y hay un artículo especial que es el artículo 14 que nos dice cuáles son las obligaciones con las cuales tiene que cumplir un responsable de datos personales ya las pueden ver pero son básicamente el tener que hablar o transparentar o siempre tener una fuente que legitime las que ya vimos el por qué yo estoy ocupando un dato personal siempre por supuesto estar a disposición para poder transparentar eso cada vez que yo voy a comunicar o ceder un dato personal que la información está actualizada hay un tema ahí bueno de quién es la carga es tener que actualizar las cosas si yo estoy en un programa de fidelización no tengo nada contra el programa de fidelización pero es un buen ejemplo y cambio mi correo electrónico de quién es la carga de actualizar eso de la empresa me tiene que andar persiguiendo para que yo le diga si cambié algún dato o la carga recada sobre mí hay algún deber de la empresa que a cierto tiempo tienen que preguntarme si hay algún cambio es interesante pero en principio la ley obliga a que los datos siempre tengan que estar actualizados la ley también obliga a tener que anonimizar los datos una vez que o cuando uno lo obtiene para ejecutar alguna medida precontractual interesante que la ley hable solamente de este deber respecto a las medidas contractuales y no como un deber general aunque todos sabemos que el deber es general en virtud del principio de proporcionalidad que dice que los datos después hay que borrarlos pero el tema para de ser tan feliz cuando este mismo artículo al final dice que sin prejuicio de las otras obligaciones que establezca la ley y ahí es cuando no llegamos a la buena noticia porque hay millones no millones por supuesto si la ley tiene 54 artículos pero hay muchísimos artículos que tienen un montón de obligaciones que es importante esquematizarla y acá nosotros hablamos esquematizado hemos hecho un barrio no es un listado exhaustivo pero para que vayan viendo todas las otras obligaciones con las cuales un responsable de datos y también algunas un procesador tiene que cumplir y que no están en el bendito artículo 14 y que dice en relación con el deber de mantener confidencialidad respecto a la información que en definitiva se procesa el deber de información y transparencia yo digo que es uno de mis favoritos en el sentido de que es una muestra tan concreta de lo complejo que va a ser tener que cumplir con esta ley porque básicamente este deber es el que obliga a tener que tener políticas que no solamente digan que nosotros cuidamos muy bien los datos como lo hacen muchas políticas de privacidad hoy en día que están al final de un sitio web que nadie ve sino que son políticas que tienen que decir cuáles datos obtengo cuáles son las fuentes de legitimidad que la redundancia es legítima que yo pueda ocupar un dato cuáles son los fines por cuánto tiempo los guardo con quién los comparto cuáles son las medidas de seguridad cuáles son los derechos que a usted le corresponden ante quién usted se puede dirigir si es que tiene algún reclamo y varias otras cosas en definitiva que suponen tener un conocimiento de verdad acabado respecto a lo que yo hago con los datos personales para cumplir con este deber de información que en definitiva se traduce en una política pero que ya no es el típico papelito donde uno dice que se porta bien con los datos deber de protección desde el diseño y por el defecto que hablar Facundo un poco más adelante que es un deber ojo no es una mejor práctica es un deber que habla la ley el deber de adoptar medidas de seguridad o reportar vulneraciones que también va a hablar un poco más Facundo porque tiene un componente técnico bien relevante el deber este es importante de realizar evaluaciones de impacto que es básicamente analizar cuál es el riesgo asociado a una determinada operación de materia de datos personales ustedes dirán oiga ojo que el proyecto de ley no obliga a hacerlo y eso es correcto pero ojo también que el proyecto de ley dice que deberá realizarse en ciertos casos cuando en definitiva el uso de los datos ponga un riesgo para el titular de los datos y sí o sí usted va a tener que hacer un análisis de impacto en ciertos casos dentro de los cuales está por ejemplo el uso de datos sensible o que es bien interesante el monitoreo de las actividades o de espacios en definitiva de acceso público ustedes dirán que importa esa cuestión bueno tiene harta relevancia por ejemplo respecto a las camaritas de seguridad que probablemente muchas de las compañías tengan que ojo requieren de esta evaluación de impacto sigamos con el catálogo señalar un contacto también para que la gente pueda ejercer sus derechos arco y también para que la comunidad o sea la agencia se pueda comunicar y hay una serie de otras obligaciones no listadas acá como por ejemplo a propósito de la sesión de datos ustedes dirán ¿qué me importa la sesión de datos si yo no ando vendiendo información personal? pero ojo que en Europa han ocurrido casos donde por ejemplo fusiones entre compañías o la compra de una compañía a otra porque quiere tener los datos de sus clientes se ha estimado que no cumplen con los datos con los requerimientos del GDPR si es que en definitiva no había un fundamento que legitimara el poder hacerme de esa base de datos que está relacionada con la sesión y ojo también con otras cosas que pareciera que son un deber pero la ley no los trata como tales y que dice relación por ejemplo con si es necesario o no tener un contrato con los procesadores o mandatarios de datos personales una cosa es que sea una mejor práctica una cosa es que sea importante como un resguardo el poder tener antecedentes que regulen de manera específica para que un procesador o un mandatario ocupa los datos pero otra cosa es que no lo tengo eso es una infracción a la ley y a lo menos como está el proyecto de ley no habla de deberá y tampoco habla de sanciones en cuanto al no tener un eventual contrato con un procesador entonces rayaba la suma y esto es importante es bueno tener un contrato con un procesador de todas maneras o sea sin lugar a dudas me van a caer las penas de infierno por no tenerlo en principio no porque ojo con aquellas cosas que pueden eventualmente estar establecidas en beneficio de uno y que no suponen necesariamente un deber volviendo a las buenas noticias después de esto ojo eso sí que el proyecto de ley de manera correcta de nuestro juicio establece el principio de proporcionalidad entonces respecto a este catálogo bien largo de obligaciones el mismo proyecto de ley dice que no todos tienen que cumplir las obligaciones de la misma manera no somos tan todos tan iguales como algunos creerán pero básicamente la ley permite en definitiva establecer ciertas medidas diferenciadas entre las compañías que digan relación por ejemplo con el tamaño de la compañía los riesgos a los cuales están asociados al procesamiento de datos esto uno lo ve particularmente en lo que son las medidas de seguridad que uno debiera implementar y también tenemos otros ejemplos de este principio de proporcionalidad por ejemplo en cuanto a ciertas sanciones que se van a poder aplicar desde que la ley entró en vigencia y también respecto a las famosas multas que ustedes yo creo que ya han escuchado harto respecto a los porcentajes de los ingresos que no aplican a todas las compañías por igual y para terminar con otro tema que es bien importante y que como les comento pareciera que no se le va a toda la relevancia dice relación con la transferencia internacional de datos y ustedes dirán ¿por qué es tan importante esta cuestión? bueno principalmente por dos cosas la primera es que fuimos bien creativos en Chile respecto a nuestra legislación local yo sé que el GDPR lo tiene respecto a que nuestra ley tiene aplicación extraterritorial y para aquellos que no lo sepan ¿qué significa esta cuestión? es que el principio básico de prácticamente todas las leyes en Chile y en muchos países del mundo es que las leyes solo regulan aquellas cosas que dicen relación con actividades que ocurran en Chile por decirlo bien en simple es muy 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 excepcionalmente una norma eventualmente puede aplicar a cosas que ocurran en el extranjero y nos pusimos creativos creativos respecto a nuestro ecosistema pero no respecto al GDPR y ahora nuestra ley va a aplicar también a ciertos procesamientos por ejemplo que puede hacer un mandatario o procesador de una empresa que esté en Chile pero donde el procesamiento eventualmente se haga en el extranjero y esa empresa no tenga presencia local va a aplicar nuestra normativa y también respecto a compañías que no estén establecidas en Chile no haya ningún tipo de contacto agencia o nada pero que en definitiva ofrezcan productos y servicios a Chile bueno ojo que también le va a aplicar el proyecto de ley entonces ¿por qué es importante esto desde el punto de vista práctico? ¿qué diantres hago entonces con esto? es bien relevante esto desde el punto de vista de las fuentes legitimadoras que hablamos al principio para poder transferir datos personales y en esto el proyecto de ley es bien interesante porque el catálogo de fuentes que legitiman el que yo pueda mandar datos a Tumbuktu es bien extenso no significa que sean todas fuentes fáciles de cumplir pero al menos hay altas alternativas que nos permiten por ejemplo seguir trabajando con una compañía que pueda estar en Tumbuktu y que por ejemplo procesa el payroll de una compañía y solo para ir terminando este catálogo de fuentes dice relación por ejemplo porque el país o la empresa está ubicada en un país que tiene un nivel adecuado de protección o sea parecido al de Chile con nuestro nuevo estándar o bien porque estoy ocupando cláusulas contractuales estándar que me va a proponer la agencia o bien porque yo tengo que cumplir un contrato y necesariamente tengo que mandar esos datos al extranjero o bien y nuestra querida llave antigua hoy bastante más moderna con el proyecto de ley el consentimiento el consentimiento siempre va a ser una llave que en definitiva me va a poder permitir mandar datos a Tumbuktu ojo eso sí que como vimos al principio el consentimiento tiene hartos apellidos ya no es el simple checkbox pero que en definitiva nos puede ayudar también a seguir mandando datos al extranjero esto lo hemos conversado en otros webinars pero creo que es importante tenerlo presente ojo que el proyecto le aplica a todas las empresas hay una empresa que saca piedras pero tiene a personas que apretan botones para que perdón el ejemplo burdo pero para entender el ejemplo que apretan botones para que en definitiva saquemos las piedras va a aplicar la ley es una ley que es súper transversal también en cuanto a las áreas que impactan una compañía no es sólo el área de marketing no es sólo el área de recursos humanos sino que transversal esto requiere y por eso va a hablar Facundo ahora no sólo temas legales de políticas cláusulas y contratos sino que esto requiere de medidas técnicas que son relevantes y en definitiva ojo también con esta cosa de andar copiando cláusulas en definitiva o políticas porque los trajes tienen que ser bien a la medida para en definitiva cumplir con los nuevos estándares así que dicho eso dejo a mi amigo Facundo para que veamos ya los aspectos más bien técnicos de seguridad relacionados con el proyecto de ley muchas gracias muchas gracias Felipe les recuerdo a todos que si tienen preguntas pueden utilizar el botón de Q&A que está abajo y las van nosotros las vamos recibiendo para responderlas al final o eventualmente si son muchas los vamos a estar contactando y para respondérselas o para analizarlas más en profundidad entonces entrando un poco más en detalle de todos los aspectos organizacionales o los principios por los cuales vamos a estar trabajando uno de ellos y lo dijo la gran llave que nosotros vamos a tener es el consentimiento y tratar de buscar las formas para que las personas puedan ejercer sus distintos derechos de acceso y esto la ley en particular plantea que tiene que ser hecho de forma eficiente rápida y con un mecanismo ágil para que las personas puedan ejercer esos derechos y lo que nosotros estamos viendo en las distintas organizaciones esto obviamente tiene una conexión directa a la operación que ustedes tengan al impacto por ejemplo si ustedes tienen datos de personas sistemáticamente de una base de clientes de 10 millones de personas obviamente es muy complejo pensar en tener un sistema hecho a medida algo pequeñito porque piensen en la dinámica cuando yo suscribo una persona por ejemplo y Felipe lo comentaba un plan de fidelización o lo suscribo a un servicio que yo estoy brindando esa persona se conecta ¿cuántas personas se van a conectar? 10 millones de personas ok tienen que poder leer los términos y condiciones donde planteo la finalidad esa finalidad ustedes piensen que a medida que pase el tiempo va a ir cambiando porque hoy la finalidad es para que ustedes brinden el servicio A pero su compañía evoluciona mañana van a brindar el servicio también el B y el C o van a cambiar de proveedor y ahora los datos se van a exportar a otro país y todas esas cláusulas o el historial de qué es lo que el usuario me estuvo aceptando en qué momento lo hizo quién era la persona a qué versión de términos y condiciones es algo que ustedes van a tener que tener el historial entonces pensar en un sistemita algo más pequeñito cuando son millones de personas es complejo realmente complejo entonces las empresas que manejan mucha información grandes volúmenes de información o que tienen negocios que van a tener esos cambios periódicos de términos y condiciones o las empresas que tienen y un poco también y lo mencionó Felipe que están relacionadas con la nueva ley Fintech que se viene van a tener que recabar por un lado muchos consentimientos pero por otro lado también van a tener que permitir a las personas ejercer ese derecho de acceso rectificación cancelación oposición periódicamente y de manera ágil imagínense de una base de 10 millones de personas que yo tenga consultas de 50 personas por día y la ley establece tiempos específicos en los cuales tengo que responder tengo que tener un equipo un call center que atienda son 50 requerimientos por día todos los días voy a tener que tener un equipo grande que responda entonces todo lo que se pueda automatizar genera una eficiencia en la compañía y uno puede cumplir además mostrando esa agilidad y genera un proceso de confianza entre la empresa y ese cliente o entre la empresa y ese empleado y esta ley apunta principalmente a esa generación de confianza entonces ¿qué es lo que están haciendo muchas empresas que manejan de manera masiva? hay software que si ustedes los buscan se llaman privacy management que permiten sistematizar o integrar ese proceso de manera lo más automática posible entonces por ejemplo voy a tener un software que se integra a mi portal y tendré la parte de datos personales que será una pantallita que es de este software que se integra a su portal o una pantallita dentro de una aplicación móvil que también se va a integrar y ahí yo voy a poder tener desde el software el registro de quién autorizó a qué versión de términos y condiciones cuándo lo hizo y todos los datos personales específicos que yo requiera ir asociando además me va a permitir que la persona pueda tener el track completo con un workflow desde cuando pidió el derecho de acceso en ese mismo sistema en ese mismo software podemos integrar todo lo que van a ser nuestras bases técnicas dónde están guardados los datos entonces cuando una persona me pregunta qué dato mío tenés el mismo software me dice mira tenemos datos de Facundo en la base tal del CRM en la base tal del sistema de logística en la base tal del sistema de aprovisionamiento de servicios etcétera 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 entonces cuando le respondo ya sé exactamente a dónde tengo que buscar los datos y le puedo decir a Facundo qué datos de Facundo tengo si yo no tengo eso de alguna manera integrado tengo que ir a buscarlo todas las veces y cuando la compañía cambia tengo que saber dónde eso cambió entonces este software me integra justamente dónde están los datos quiénes son los responsables del negocio cómo tengo que hacer los workflows el historial de términos y condiciones aceptados el historial de de consentimientos aceptados inclusive permiten también tener un historial de aceptación de cookies porque ustedes saben que la cookie es básicamente una forma de trazar el comportamiento de una persona dentro de una página web entonces también guardamos dentro de la cookie muchos datos personales entonces podemos tener las aceptaciones y nos permite hacer esa integración en algunos casos inclusive estos análisis de impacto que a nivel internacional se llaman de PIA pero también pueden estar asociados a estos flujos también entender cuáles son los riesgos que puede tener algún proveedor que me permite hacer parte de ese procesamiento también es verdad que dentro de los trabajos que nosotros hicimos en los últimos años hemos encontrado empresas que lo hacen con algún software a medida o alguna integración dentro de sus portales pero requiere estar en un proceso de mantenimiento sobre todo si esto es masivo pasamos a la siguiente por favor Felipe el otro punto y que la ley lo plantea como una obligación es este protección desde el diseño el concepto en inglés es privacy by default o privacy by design y la ley especifica que requiere ambos desde el diseño y por default y esto implica entender sobre cada flujo que vamos a tener cada iniciativa si ustedes quieren dentro de la operación de mi negocio o de lo que fuera que va a integrar el concepto de para qué voy a utilizar los datos de esta persona en qué tecnología o en qué sistema los voy a basar cómo lo voy a estar moviendo con qué proveedores voy a estar interactuando entender todo eso y en función a ese entendimiento definir medidas de protección que me aseguren la privacidad de esos datos desde el mismo diseño no es que lo tengo andando ahora empiezo a pensar qué medida de privacidad podría poner uy pero mandamos los datos a un país que no está permitido uy pero tenemos un sistema que no acepta inscripción todas esas sorpresas lo que plantea la ley es no son aceptables tienen la obligación de analizar los aspectos de privacidad para incluirlos desde el momento de diseño y ahí tendremos que ver para qué con qué lo vamos a usar el contexto tecnológico etcétera etcétera y además la ley plantea el concepto de esto de default por defecto es decir que los sistemas prevean la protección desde de manera nativa es decir el sistema me permite saber que todos los datos que yo suba vamos a tener controles de acceso el sistema me permita tener claridad de cuál va a ser la duración por cuánto tiempo lo voy a tener y que me permita hacer esa o los borro luego que termino esa duración o los anonimizo o los pseudo anonimizo que es inclusive un concepto que plantea la regulación pero que todo eso esté incluido dentro de los sistemas que yo voy a estar trabajando y que las personas que van a acceder a esa información sean sólo las que tienen que acceder y ahí empieza el concepto este de la accesibilidad quién puede acceder a la información no es toda la compañía es solamente la gente que necesite tener acceso a eso y ahí empieza todo un concepto de roles que se suma o se integra si quieres lo vemos en el siguiente la siguiente página Felipe que son las medidas de protección y acá hace una mención explícita a ciertas medidas de protección obviamente las medidas de protección tienen que ir de acuerdo al impacto o al riesgo que puede generar una vulneración de esta información sobre los derechos de la persona entonces Felipe comentaba que hay unos datos que son sensibles y esos tienen que ver en relación con la salud o datos de menores o datos de temas socioeconómicos etcétera etcétera hay ciertos datos esos datos tienen que tener un nivel de protección inclusive mayor pero las medidas a nivel general tienen que estar orientadas a lo que llama la triada de seguridad que es la confidencialidad que es decir sólo accede a la gente o que esos datos no puedan ser conocidos por las personas que no deben serlo la integridad es decir que los datos no se modifiquen de manera o que no pierdan su capacidad o su significado de manera inesperada y eso tiene mucha 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 relación con ataques que han estado pasando en los últimos años que era esto del ransomware que de repente encriptan los datos a algún atacante y te pide una una el pago para que porque secuestraron tus datos es decir los datos ya no son legibles inclusive no están disponibles en algunos casos nunca más y la ley plantea que no solamente los datos tienen que estar disponibles mientras dure el objeto de tratamiento que ustedes van a hacer como organización sino que además los sistemas en caso de que tengan algún problema tengan la capacidad de recuperarse de manera rápida ¿sí? y ahí entran conceptos que tienen que ver como el backup como la alta disponibilidad como tener sistemas redundantes y ahí empiezan muchas de esas capacidades que ahora están integradas directamente por ejemplo en servicios cloud pero habla además de temas muy específicos por ejemplo y lo dice explícitamente la pseudo anonimización o el cifrado de los datos ¿qué es la pseudo anonimización? es que yo por ejemplo saque la información que asocia una persona por ejemplo Facundo Jamardo vive en tal dirección y tiene tal teléfono si yo de repente por ejemplo saco el nombre y en vez del nombre pongo un código y saco cierta otra información y lo que queda en la base que puede ser súper extenso no permite asociar que la información de esa base es de Facundo Jamardo y tendría otra base más pequeña mucho más controlada que asocie ese código con Facundo Jamardo eso es normalmente el concepto de pseudo anonimización entonces yo podría la base principal no estar tan protegida porque los datos no necesariamente se asocian con una persona y la base mucho más protegida será la de asociación y quién puede hacer esas conexiones yo la puedo tener mucho más controlada a nivel más general el cifrado de los datos será aplicar a toda la base general una capacidad de cifrar es decir aplicar un mecanismo matemático que me permita hacer que los datos no sean legibles y solamente se pueden descifrar o desencriptar si yo tengo una llave de desencripción es un mecanismo mucho más común está disponible en la mayoría de las tecnologías pero tiene un costo tanto a nivel seguramente un poco más en licencia un poco más en tiempo porque cifrar y descifrar lleva más tiempo y capacidad de cómputo y además el planteo de que los sistemas permitan aplicar roles para que las personas solamente las personas que necesitan acceder accedan a los datos personales y una vez que accedieron quede un registro de las actividades para que yo pueda saber claramente que estoy teniendo un sistema controlado y qué es lo que pasó y tener la historia y en particular y esto es algo que lo vamos a ver que tiene un impacto posterior es el hecho de que exista un proceso de control de cumplimiento yo definí un montón de controles muchos controles que van a estar trabajando sobre mis sistemas y mis distintas tecnologías ahora yo tengo que poder demostrar como empresa que esos controles están en operación y que son eficaces y el historial para atrás yo lo debo poder demostrar sobre todo y hay una referencia explícita si tuviera un incidente o si tuviera alguna reclamación por parte de la agencia que se va a estar generando es decir si la agencia me pregunta tuviste encriptado los datos todo el tiempo yo puedo demostrarlo puedo poder mostrar que el sistema en los últimos dos años estuvo trabajando de manera eficiente aplicando los controles tengo los registros de acceso puedo demostrarte que nadie que no debiera acceder a los datos etcétera etcétera ese es el proceso de cumplimiento que tiene que ser consistente y poder demostrar que efectivamente estamos haciendo las cosas que decimos que hacemos una más Felipe también hay un aspecto específico un requerimiento específico respecto a reportar los incidentes y para reportar los incidentes yo tengo que poder saber que hay un incidente lo cual no parece obvio pero a veces no tenemos todos los mecanismos implementados para saber que hay un incidente es decir un monitoreo permanente que pueda demostrar que los sistemas están operando que los controles están operando y que no he tenido algún acceso incorrecto o alguna fuga de información y si lo tuviera tengo que poder informarlo rápidamente a la dirección de protección de datos personales informando y ahí un poco lo plantea como naturaleza el impacto etc y si además los datos si tuve un incidente y hubo una vulneración de la información y se robaron los datos y hubiese datos de menores o algunos datos sensibles o datos financieros la ley plantea que tienen que ser informados los titulares de los datos afectados tengo que hablar con esa persona y decirle Facundo nos robaron la base de datos donde estaban los datos de tus hijos para que Facundo tome las acciones que correspondan y además tendrán que decir qué van a hacer al respecto para que eso no genere un riesgo mayor y si no pudiera contactar al titular la ley plantea que se tiene que comunicar por medios masivos entonces si yo la empresa tal salir a los diarios o en la televisión diciendo hemos tenido una vulneración los datos sensibles de nuestros clientes han sido vulnerados lo cual es un impacto en la imagen totalmente destructivo una más Felipe y finalmente un poco lo comentó Felipe en ciertas situaciones se requiere un análisis de impacto ahora dentro de las situaciones detallan el tratamiento masivo de datos cualquier empresa en general hoy y sobre todo con las capacidades se viene la inteligencia artificial se viene el big data la centralización de las bases de datos para tratar de tener información mucho más rica de lo que nosotros hacemos o de nuestros servicios entonces casi todo lo que hacen las organizaciones es tratamiento masivo entonces mis recomendaciones si están en ese proceso el análisis de impacto se va a tener que hacer en todos los flujos en todos los tratamientos que ustedes terminan haciendo ¿sí? más allá de que si hay un tratamiento automatizado más obviamente si hay Felipe comentaba el ejemplo de las cámaras o si hay datos sensibles finalmente termina siendo casi todo requiere un análisis de impacto que no es muy complejo y que es parte de lo que se hace desde el inicio es decir cuáles van a ser los riesgos a los cuales van a estar expuestos los datos que yo estoy tratando ¿no? una más Felipe entonces y cerrando un poco todo esto ¿qué hago? yo me pongo en el lugar de ustedes ¿por dónde empiezo? ¿sí? hemos dicho un montón de cosas que se tienen que considerar pero la base acá es tratar de entender nosotros lo mencionamos como el flujo de datos personales este ciclo de vida de los datos personales primero tratar de entender qué es lo que quiero hacer con los datos qué datos tengo por qué los pedí ese propósito es proporcional con el servicio que yo le voy a dar y qué más hago parece una pregunta sutil pero cuando se dan cuenta y ustedes empiezan a analizar estos flujos se dan cuenta que los pidieron para por ejemplo cuando Facundo compra un televisor poder llevárselo a la casa pero ya que teníamos los datos hay un área que aprovecha esos datos y además hace un análisis de qué más le podemos vender a Facundo y además cuando fuimos a la casa vimos que Facundo tenía un perro y se anotó entonces además le podríamos vender comida de perros y entonces qué más hago con los datos todo eso termina siendo parte de la finalidad efectiva que hace la organización y yo tengo y un poco lo comentaba Felipe ahora vamos a tener desde el momento en que se apruebe 24 meses para adecuarnos y ese adecuarnos es poder tener una comprensión completa de qué estoy haciendo con los datos tener los consentimientos plantear claramente las finalidades ponerlo en términos y condiciones que se hacen públicas y se aceptan y tener eso de alguna manera legitimado que lo comento muy bien Felipe por otro lado al entender los flujos tengo que entender cuáles son las fuentes de dónde vienen cómo los obtengo vienen porque tengo alguna relación con algún otro proveedor o tengo un partner con el que me manda esta información o directamente las personas cargan los datos en un portal o en una aplicación con qué sistema los estoy procesando cuáles van a ser esos repositorios si parte de la información si irá a alguna nube y dónde está la nube o dónde está ese repositorio final de la nube que todos decimos la nube pero cuando entramos a ver la letra fina del contrato en general todos los proveedores de nube nos plantean que van a estar almacenados en tal lugar en tal país o en la infraestructura de tal estado de tal otro país y también entender quiénes van a ser los actores es decir vamos a tener que tener claro todos los titulares que yo estoy guardando ese volumen de titulares y si tengo o no los consentimientos y si no los tengo tratar de trabajar para tenerlos entender quiénes van a ser los dueños de datos dentro de mi propia organización y le pongo un ejemplo si yo tengo datos de reclutamiento el dueño dentro de la organización de los datos de reclutamiento seguramente será algún referente dentro del área de recursos humanos ¿sí? porque esa persona será quien me puede pueda decir efectivamente qué podemos y qué no debiéramos hacer con esos datos porque entiende el proceso dentro de mi organización cuáles van a ser las personas que además van a tener que trabajar los distintos empleados y sobre todo tener en cuenta si hay proveedores terceros por ejemplo hablábamos del caso de reclutamiento si vamos a tener empresas que me hacen el análisis preocupacional o el psicotécnico o etcétera son terceros que participan dentro de mis procesos de la organización con eso yo puedo entender y ahí pongo algunas preguntas que pueden ser típicas para ver qué errores podemos estar cometiendo y cómo empezar a trabajar para corregirlos es decir si hacemos algo más excedente a la finalidad si la fuente no sé los datos que tengo en realidad me los estaba pasando alguna empresa y no tengo ningún contrato o yo no puedo tener la claridad o la tranquilidad de que esa empresa los datos que me pasa los consigue de manera lícita pensemos que si esa empresa está haciendo un ilícito y yo trabajo con datos que son fuertes de ese ilícito somos solidariamente responsables es decir no tengo el derecho de tratar los datos entonces tengo que tener claridad de que está saneada toda la cadena de cómo llegan los datos a mí ¿sí? entonces entender este contexto estos flujos me permiten crear estrategias sólidas para cumplir con esta regulación y a la vez no solamente cumplir con la regulación lo mencionábamos antes tener o generar una relación de confianza con ese cliente o con ese empleado para darle la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien que estamos protegiendo los datos y que queremos una relación más a largo plazo ¿cómo? una vez que tenemos esta claridad y vamos a tener que definir un modelo de gobierno la regulación habla en particular de que este modelo de gobierno es deseable porque nos permite tener ese control justamente y tratar de tener una estrategia de gobierno de privacidad donde toda la organización sepa cómo lo vamos a hacer la regulación habla de la definición de un delegado que será este referente que tiene que hacer o de alguna manera es responsable de mucho de lo que estuvimos viendo lo que comentó Felipe y lo que comenté yo pero es verdad que los aspectos estos se tienen que apoyar en gente específica o que tiene un expertise en esto por ejemplo los aspectos más contractuales tendrá apoyo del equipo legales los aspectos más tecnológicos tendrá apoyo del equipo de TI los controles específicos seguramente tendrá apoyo del equipo de ciberseguridad etcétera entonces se arma un comité que apoya a ese delegado y va a tener que tener una interacción con toda la organización y tendremos que definir procesos específicos que hagan todos estos obligaciones que hablábamos antes y les diría que uno de los temas más importantes sobre todo para tener claridad es el proceso de capacitación a toda la organización porque toda la organización en algún momento participa dentro del procesamiento de estos datos personales y los errores que pueda cometer alguien cualquier eslabón dentro del circuito de este flujo podría generar el riesgo de que por ejemplo mande la base completa de clientes a un lugar que no tiene controles o imprima una base completa de clientes y esos papeles después terminan en la calle y terminamos con todo el esfuerzo que habíamos hecho de protección un error así dentro del circuito nos deja expuestos de cualquier manera entonces un poco este circuito tiene que estar entendido y tiene que haber un compromiso de todas las personas que trabajan o interactúan con los datos y obviamente esquemas más de gestión monitoreo poder demostrar el proceso de cumplimiento de que todo lo que tenemos está funcionando y tenemos el tiempo porque ahora la regulación nos da dos años para adecuarnos pero si ustedes miran para atrás todo lo que hay que hacer estos dos años van a ser claridad tener todos los consentimientos las autorizaciones legitimar todos los flujos etc. así que es un poco la experiencia que les queríamos compartir nosotros con Felipe estamos trabajando con muchas empresas desde hace varios años en Chile justamente alineándonos con todo esto que está viniendo y bueno compartir esto con todos ustedes nos quedan cinco minutos Felipe estamos viendo dejaron varias preguntas creo que no vamos a tener tiempo para responderlas todas algunas que hablan de obviamente vamos a compartir la presentación esto va a quedar en un portal donde ustedes la pueden ver a la presentación inclusive al video Felipe si quieres te comparto hay una que habla justamente de transferencia internacional y esto habla particularmente de que implica almacenar datos en la nube y esto podría estar en otros países y ahí en particular la regulación habla de países que tengan un marco legal adecuado y eso seguramente imaginaremos que toda Europa porque nuestra ley termina de alguna manera conectada con Europa pero si no fueran europeos y yo estoy compartiendo almacenando datos en estos lugares ¿qué hacemos? Sí, efectivamente hay que tener presente que el proyecto de ley y la ley actual aplican cada vez que uno procesa información personal y tanto la ley actual como el proyecto de ley definen lo que es el procesamiento slash tratamiento de información personal y la verdad es que la cantidad de verbos que se ocupan prácticamente cubren cualquier tipo de uso que uno quiera efectuar de un dato personal dentro de los cuales se encuentra almacenamiento entonces el solo hecho de que yo envíe información personal a extranjero o que se almacene en la nube y en definitiva los adolescentes pueden estar en otros países ese solo almacenamiento aunque no haga nada tener un reposo guardado bajo siete llaves supone que la información está siendo procesada y a consecuencia estar siendo procesada implica que los datos fueron transferidos implica que recaen las cargas obligaciones que están establecidas en la ley que exigen en definitiva la ley no prohíbe que se manden los datos y no es que no le guste que se manden los datos al extranjero sino que básicamente se establezcan medidas que nos permitan proteger esa información es básicamente eso y aprovecho para responder otra pregunta relacionada con la presentación donde nosotros hablábamos de que hay buenas noticias y malas noticias en relación a las obligaciones para aclararlo la mala noticia no es que haya muchas obligaciones al contrario nosotros creemos que está bien que haya resguardo respecto a la información la mala noticia dice relación o no tan buena noticia dice relación con la falta de esquematización respecto a las obligaciones que están establecidas en el proyecto o sea por una parte tenemos un artículo que dice obligaciones donde lista 5 pero lo cierto es que después si uno hace un análisis de todo el proyecto hay muchísimas más y de ahí la importancia de tener que hacer este barrido para ver cuáles me aplican y cuáles no me aplican perfecto veo varias preguntas más hay algunas que preguntan si hay aplicación de esto en las empresas del estado obviamente sí de hecho hay un apartado específico para las empresas del estado pero todos estos controles están habla también de temas de licitud para empresas públicas pero básicamente de alguna manera legitimiza lo que están haciendo el día de hoy pero van a tener que aplicar mucho estos controles hay consultas respecto de el software de manejo de privacidad creo que lo pueden hay un top 5 top 10 de software más conocidos y los pueden buscar cualquiera de los cuadros estos de análisis lo van a encontrar son los software más conocidos si hay herramientas para gestionar derechos de acceso a ARCO bueno si lo comentábamos recién estos software permiten justamente gestionar de manera sistematizada estos derechos y tal vez hago pausa en una pregunta en particular que habla de cómo gestionar los controles que pudiera llegar a ser un encargado un tercero un delegado que procese los datos y ahí empiezan varias cosas por un lado y si quieres ahora te paso la palabra estará todo el esquema contractual que uno pueda tener donde se define el tipo de servicio que van a dar y cuál es el compromiso de protección de los datos que pueda hacer ese proveedor por otro lado comentarles a nivel ya un poco más práctico que lo vemos en el mercado también muchos proveedores están empezando a certificar o de alguna manera dar fe de que sus controles con este proceso de compliance que se plantea son efectivos y están siendo auditados periódicamente y esos informes de auditoría están siendo puestos a disposición de todos los clientes de estos proveedores entonces de alguna manera la empresa que le da los datos el responsable ha sido diligente en identificar que ese proveedor tiene los controles en el lugar que está siendo efectivo y que eventualmente no fue un problema si hubiera un problema en el futuro ese problema no fue porque alguien haya ocurrido un tratamiento irresponsable sino que eventualmente hubo un error en particular pero como las responsabilidades se van a tener que mostrar al momento de un incidente las empresas tienen que poder demostrar que lo siguieron lo preguntaron lo analizaron etcétera etcétera y estamos sobre la hora quedan algunas preguntas más las vamos a estar respondiendo ahí específicamente les vamos a pasar un correo queremos agradecerles a todos por participar obviamente si hubieran más consultas en particular recuerden que esto va a estar puesto dentro de la página de Iguay les va a llegar un mail con el detalle para que ustedes lo puedan ver y estamos a disposición para consultas adicionales que puedan tener y compartir toda la experiencia que tenemos con Felipe en distintos proyectos que hemos estado haciendo así que por nuestra parte muchas gracias un gusto tenerlos aquí y nos vemos la próxima muchas gracias a todos gracias a todos